No tendrá regalo, así que todos al centro de la pista Y marcando el paso Y las palmas Yeah, yeah Y todos parejitos Ok, el que se equivoque, ahí pues Una albampa, el que se equivoque Serás tu feminera como el sol No te gusta, o que te quieras Según el amor, luego va a dejarme de valor No vengas con amor, y con mucho calor No vengas a llegar de la tercera No vengas más, mi pobre corazón Estás pegando justo el píjero Si vengas poco más, mi pobre corazón Me hagas mil pedazos, quiero Que se equivoque, ahí pues 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 No vengas a llegar de la tercera Y abajo con las ramas, rodillas y tornadas, no tengo más, no tengo el color Y mi amor y mi piedra, te voy a perder, serás un reto en el amor Y abajo en las paz, mi pobre corazón, estás pegando nuestro dinero Si quieres poco más, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, quiero No rotas más, mi pobre corazón, me está pegando nuestro dinero Si quieres poco más, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, quiero No rotas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Arriba, arriba, abajo, abajo, muévete chiquita que no te estás mirando Arriba, 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 arriba Y donde están todas las mujeres soleteras Y una bulla de los hombres Y el grito de las mujeres Sigan, hasta el menor que te 받as, no te estás mirando Y un grito de las mujeres soleteras Arriba, 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 abajo, participar Quiero un saludo aquí para la mascarita, en este momento a ver. Quiero un saludo aquí para la mascarita, en este momento a ver. Arriba, arriba, abajo, abajo, muévete chiquita que no te está tirando. Arriba, arriba, abajo, abajo, mueve la cintura, adelante y para un lado. Arriba, arriba, abajo, abajo, muévete chiquita que no te está tirando. Arriba, arriba, abajo, abajo, mueve la cintura, adelante y para un lado. Arriba, arriba, abajo, abajo, muévete chiquita que no te está tirando. Arriba, arriba, abajo, abajo, muévete chiquita que no te está tirando. Arriba, arriba, abajo, muévete chiquita que no te está tirando. Pero me cayó bien, me dijo viaje a un carrete Espero que usted llegara a la cordera Me va a llegar Me dijo incógnete hasta que no hay más emoción Que rompe un cubre, nos dispararon reyón Trabadita en el cine, que como malata Su macho es el payaso, te rompeo Te explico que hay gente entera, mi maldito Pero tienes que ir y no te da lo que vas a aprender Con el discurso, mi papá, que se toma en la historia Su macho es el payaso, te rompeo No, 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 no Su macho es el payaso, te rompeo Te explico que hay gente entera, mi maldito Deben y sí, que me verás lo que vas a aprender Con el discurso, mi papá, que como malata Su macho es el payaso, te rompeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!